Hola que tal amigos, bienvenidos a este su espacio, su curso de inglés básico Para principiantes en esta ocasión vamos a ver una parte bastante importante que son los verbos Los verbos que indican acción, algunos no indican acción Ahorita vamos a ver que tipos de verbos hay y las formas que tienen los verbos Las formas me refiero a los tiempos, a los tiempos de los verbos, ya sea pasado, participio y demás Eso los vamos a ver un poco, los vamos a ver un poco por encima Realmente solamente es tenerlos bastante en cuenta Va a ser un solo video, esta sección va a ser solamente este video En el cual voy a intentar explicar cada uno de los tipos diferentes de verbos Voy a dar algunos pequeños ejemplos así por encima Para que queden un poco más claros cada uno de estos verbos y sus formas Las formas son bastante importantes Vamos al final, voy a dejar algunos pdfs donde vamos a ver un montón de verbos Bueno, no vamos a ver, ustedes van a tener que estudiar los verbos y sus tiempos Que es una parte bastante importante del inglés Que es de las partes más importantes Aparte del verbo tuvi, obviamente estamos los diferentes verbos como saltar, jump Lo que vendrá siendo caminar, walk, hablar, talk, hablar pero hablando con un idioma Speak por ejemplo que también se traduce como hablar Y sus diferentes verbos y donde se llegan a utilizar estos verbos Que vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a ver todos donde se ven todos a lo largo del curso Pero si vamos a ver presente simple, pasado simple Ok, ya lo dije al principio en la presentación del curso Pero bueno, esos son algunos de los ejemplos que vamos a ver También tenemos el presente continuo, pasado continuo que los vamos a ver en conjunto Y algunas otras cosas que vamos a ver más adelante Incluso aquí vamos a ver un poco superficialmente una parte importante que son los verbos modales Los verbos auxiliares también vamos a verlo Pero estamos viendo más bien ejemplos en vez de verlos más detalladamente Los verbos modales al final del curso si los vamos a ver más detallados Para que quede una parte bastante más clara Y también vamos a ver los adjetivos Pero bueno, esa es otra parte importante del inglés Los verbos, adjetivos y pronombres son como que las tres partes más importantes Son los tres pilares dentro de todo Pues obviamente hay más Pero bueno, son como las partes más importantes para poder expresarte Para poder expresar lo que sientes y demás Así que vamos a empezar con los verbos de estado Que son static verbs Ok, que básicamente este tipo de verbos están vinculados más al estado O al ser del sujeto Básicamente valga la redundancia Por eso se llama estado Que básicamente son los verbos Como decirlo, estáticos que se emplean Voy a leer un poco Que se emplean para expresar emociones, creencias y estados existenciales Por ejemplo Emociones como like, I like I like my... Me gusta, por ejemplo I like my... O sea, I like my teacher Me gusta mi camiseta I like my teacher Por ejemplo Ana loves the sea Ana ama el mar Por ejemplo Vale Básicamente creencias y estados existenciales del estado Vale Es decir, sus cualidades Perdón que me tenga que ir un poco a expresarlo más de esta manera Pero sí sería un poco más largo si me pongo a explicar de una forma más expresiva Por así decirlo Vale Estos no pueden ser utilizados de forma verbal de manera continua Como se utiliza para acciones Sino más bien no se emplea para escribir acciones Sino más bien como dije emociones Vale No es como saltar que es una acción Está saltando No es como caminar Estás caminando Es una acción al fin y al cabo En este caso este tipo de verbos Se utilizan más para Cómo te sientes Cómo estás Como like y love Son dos verbos Que al fin de cuentas Es este tipo de verbos Realmente no es tan importante A lo menos esto Saber exactamente a qué Pero sí es importante saber distinguirlos Y saber que ciertos verbos no son acciones como tal Vale Se utilizan de manera diferente Expresar la manera en que te sientes Por así decirlo Las creencias y demás Pero bueno eso es aparte Tenemos los otros verbos Que esos sí son los verbos de acción Disculpa Que estos verbos de acción Como la redundancia Indica alguna acción Por lo que todos los verbos estáticos Expresan acción que ejecuta el sujeto Dentro de la oración O sea Hacen algo Vale Hacen algo gracias a esto Por ejemplo Keri 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 Ignored Ignoró Ignored me For the walk Party Keri me ignoró La fiesta completa Whole W-H-O-L-E Es Whole Por toda Ok La fiesta Toda la fiesta Party Que sería fiesta Bastante fácil Lo es tan sencillo No hay tanto Problema en ese estado Por ejemplo Tenemos otro que es My husband and I run Every morning Run Ahí está el verbo Que es correr Es una acción como tal Realmente no hay tanto Problema en este caso Estos verbos más bien Pueden referirse Tanto a acciones físicas Como acciones mentales En este caso No es una acción mental Como tal El like Sino Ignorar es una acción No estás haciendo algo físicamente Pero estás haciendo algo Es la definición como tal De los verbos de acción Estás haciendo algo Ya sea de manera mental O de manera Ignorarlo Por ejemplo Que es Ignorate Wrong Será correr Ya es algo físico Vale Hay varios verbos Realmente Bastantes más Complicados Pero bueno Son algunos ejemplos De estos Verbos De acción Los verbos Siguientes Serían los Transitivos Y los transitivos Y los transitivos Son un tipo de verbo Que requiere la presencia De un objeto directo Que complete La acción expresada Por el mismo Ok Vamos a ver unos ejemplos Este objeto directo También es conocido Como complemento directo Básicamente Está directamente Relacionado Con el verbo Vale Y hace que el verbo Por así decirlo De a cierto sentido Tenga Tenga sentido Porque Si lo expresas Por así decirlo Si pones solamente El verbo Y no pones complementos Como en el caso De I run Yo corro No puedes poner complemento Realmente Pero en el caso De esto El complemento Si debe ir Si no No tiene sentido La oración No sé si me explico En ese sentido Un ejemplo Es Yesterday I bought Chinese food For dinner Ayer Compré Comida china Para la cena Vale Vote Que es comprar O buy I buy Que compraste Si lo dejas así Está incompleta La oración Para empezar O sea Es ese tipo De verbo En que necesitas Básicamente Complementarlo Con alguna otra cosa Vale Que es un Complemento directo Se le llama Complemento directo Es Es de propio Ok Y esta cualidad De dependencia Es propia De los veros transitivos O sea Que básicamente Lo que estoy diciendo No No puede ir solo El verbo Tiene que ir con un complemento Esos son los transitivos Vale Que si lo dejas solos Da la sensación De incompletividad O sea Que no está completa Una oración Vale Perdón que mire Hacia acá Pero bueno Se me hace más fácil Estar mirando Mi rostro Que estar mirando La cámara No sé Tengo esa maña Una disculpa Pero bueno Ese sería Por ejemplo Tenemos otro Otro pequeño ejemplo Que sería Michael Show Show Que es en pasado Vale Ahorita vamos a ver Los formas De los verbos Ok Show me His new apartment Me enseño Si le dejás Show me Que te enseñó O sea Que da una sensación De que no está Completa La oración De que algo Te falta Vale Ese tipo De verbos Son los transitivos Vale Que necesitas Si o si Llevar un complemento Vale Que eso es De manera intuitiva Ya se lo sabe Pero bueno Es bueno Saber un poco Sobre la estructura Y los tipos De verbos Que hay Para saber Distinguirlos Y saber Cuando tienes Que si o si Poner un complemento Por ejemplo En el caso De los transitivos Realmente son Bastante sencillos Ok Vamos a los intransitivos Que son los verbos Intransitivos ¿Cuáles son? Al contrario Que los verbos Transitivos En el caso De los verbos Intransitivos No se observa La presencia De un complemento Directo al verbo O sea Que no tiene Una relación Ok Esto se debe A que La acción No puede Ejecutarse Sobre algo O alguien Como tal Ok No es No ¿Cómo decirlo? No está directamente Relacionado Valga Valga Reuncia Con el complemento Es decir La acción No afecta Algo o alguien Aparte del sujeto O sea Obviamente Los verbos Siempre van a estar Sujetos Al problema A lo menos La mayor parte Del tiempo ¿Vale? Por ejemplo La acción Que es Quien ejecuta La acción Basicamente Del verbo Como dije Ok Un ejemplo Vanessa Wake up After Sleeping Twelve Hours Straight ¿Qué significa Lo que dije? Vanessa Se despertó Luego de dormir After Luego O después Después de dormir After Y acuérdense After Before ¿Vale? After Before Que en eso les olvide Espero que lo hayan Estudiado Y mi recomendación Que les había dicho Y acuérdense Que uno o dos Vídeos Máximo Al día Para que no se Sobrecarguen Ok Después de dormir 12 horas Seguidas Straight Seguidas Como Straight es como Derecho ¿Vale? Se puede traducir Como Como Una dirección En este caso Se utiliza como Seguidas Ok Una detrás de otra Wake up Vanessa Wake up Y ya No está relacionado Directamente Con el verbo Si no más bien Con el sujeto Como dice La acción No puede jugar Solo Sobre algo O alguien Es decir La acción Afecta A algo O alguien Aparte Del sujeto O sea No es afectado O no es Directamente Relacionado Con el verbo Como los transitivos Que es el By El show Los intransitivos Están más bien Apegados Con el Con el Con el Con el sujeto Y el sujeto Está relacionado Si es el que es Por un complemento Con el Con el complemento Pero no directamente Relacionado Con el Más bien Está indirectamente Relacionado O es una Cuestión No cuestión No Cual sería la palabra Es una Algo que pasó Relacionado Con el Pero no está Directamente relacionado O sea No hay Sentido De Incompletividad Que no sé Hablar Por el Amor De Dios El ladrón Huyó El Deplace Es un Complemento Pero si se Fijan No está Relacionado Directamente Con el Verbo ¿Huyó De dónde? Pues del lugar Pero no tienes Que realmente Decirlo Al menos De que quieras Decirlo O sea No es Obligatorio Como tal Como en los Transitivos Donde si tienes Que poner un Complemento Para que se Entienda En este Caso Es un Complemento Para entender Más la Situación Pero no es Obligatoria Vale En los Verbos de Enlace Que eso Si son un Poco Más Largo Este video Cabe destacar Que va a ser Bastante Largo Los Verbos De Enlace Que este Tipo De Verbos De Enlace Tienen La Función Especial Dentro De La Oración Como dije Es Básicamente Se Se Encargan Con su Nombra Indica De Enlazar Vale De Enlazar Al sujeto Con el Complemento De La Oración Es Un Poco Parecido A Sus Intransitivos Pero No Enlaza Directamente En este Caso Es Un Enlace Más Directo Y Se Siente En el Sujeto Con la Información Adicional Subministrada Con este En el Predicado Que básicamente Es el Complemento Es el Predicado Sujeto Verbo Predicado No sé si se acuerdan Más o menos De las clases De español De la Primaria Pero bueno Para que se quede Un poco más Claro que es El Predicado Que básicamente Es el Complemento Ok A ver Vamos a ver Algunos Ejemplos Alice Alice Perdón Felt Bad And Left School Early Se sintió Mal Ok Felt Bad Se sintió Mal Que ahí Estamos Un poco De adjetivos Pero bueno Y se Fue temprano De la escuela Ok O sea Estás conectando De que se sintió Mal Pero porque Y se Tuvo que ir Temprano De la escuela Es como Que el Predicado Vale Peter Got Very Often By his Girlfriend Actitud Ok Peter Se enojó Got Very Offset Ok Se enojó Mucho Por la actitud De su Noa Si se fijan Por ejemplo El Fel Y el Got Se sintió Mal Perdón El de Abajo Perdón Peter Una disculpa Una disculpa Que andó Se me Se me cruzaron Un poco Los cables Peter Se enojó Mucho Por la actitud De su Noa Got Very Often Got Acuérdense Que a veces Se utiliza Más Como Aquí En este Caso Se utiliza Más Que parece Más Verbo Auxiliar Que otra Cosa Pero bueno Se enojó Mucho Ok Con su Novia Básicamente Está utilizando Enlace Aquí En este Caso Muchas Veces Realmente No es Tan Necesario Saber Esto Son Solamente Saber Cómo Utilizarlos Y qué Complementos Utilizar Realmente Como dije Y como Lo estaba Repitiendo A lo Largo De De este Los tipos De verbos No es tan Obligatorio Sabértelos Pero si Es tenerlos En cuenta Unos Que son Como por ejemplo Los que vamos A ver a continuación Que son los Verbos Modales Esos Si son Bastante Importantes ¿Por qué? Porque Hacen O complementan De una mejor Manera Las oraciones O dan Entender Ciertas Situaciones O ciertas Cosas De una mejor Manera ¿Vale? Vamos a ver Cuál es el significado De los verbos Modales En esta ocasión Que son los Encargados De aportar Un mejor Significado Para que den Un mejor Sentido A lo que Estás diciendo Un mejor Significado Gracias a su función Este tipo Permite expresar Lo que se conoce Como modalidad La posibilidad De que algo suceda Y se puede usar Para dar consejos Y órdenes suaves Por ejemplo All students Should be On time On class Todos los estudiantes Deben llegar A tiempo De la clase ¿Vale? El should Deben de ¿Ok? El cold Por ejemplo Mike Mike Cold Mike Cold En fin Es un chiste Bastante viejo En inglés Pero bueno Eat Health If he Stop Shopping For burgers ¿Ok? Cold Podría ¿Ok? Mike Podría Comer Más sano Health Más sano Si Dejara If she Stop Si dejara De comer Shopping For burgers De comer Hamburguesas O comprar Hamburguesas Se puede traducir El shopping S Como comprar ¿Vale? Eso estamos hablando De terminación Inge Que en ocasiones Se puede Traducir Como Infinitivo O verbo En infinitivo Que sería Ar Er Y demás ¿Vale? Esos son los verbos En infinitivo Pero bueno Esos son Aparte Estos verbos Modales Los vamos a ver Más adelante Con más detalle Y los diferentes Tipos De verbos Modales Al igual que Algunos pequeños Ejemplos Nada más Vamos a hacer Un video Relativamente Largo Como este No es tan Complicado Puede llegar a parecer Complicado Sobre todo Por la manera En que me expreso Ya sé que soy malo Un poco Expresándome En algunos sentidos Pero Espero que quede Un poco más claro Los verbos Modales Son como Las partes Más importantes De que Si Más o menos Si tienes que saber Cuáles verbos Modales hay Para poder Expresar De mejor manera Al momento De hablar O incluso Entender Algo De una mejor Manera Como dice Un mejor Significado ¿Vale? Que es Ampliar un poco El entendimiento Del inglés Por así decirlo Porque a veces Puede ser un poco Monótono Un poco Seco Por así decirlo Y puede llegarse A dar en algunas Ocasiones Con malentendido Sobre todo Alguien de habla Hispana Y demás Ok Tenemos los verbos Auxilares Que son los Helping birds O verbos De ayuda Si los quieres Ayudar Que son Sus funciones Para aportar Información Gramatical Básicamente Se utilizan De manera Auxiliar Y dan Entender Algo Por ejemplo En preguntas Sobre todo Que se utiliza Mucho el will O el did Por ejemplo Did you come To the college Yesterday Viniste A la escuela Ayer Vale Ahí está Haciendo el Verbo Auxiliar Vale Vamos a ver Algunos Verbos Auxiliares Relacionados Con estos Sobre todo En las preguntas Por ejemplo En presente Simple En donde En vez De hacer Este pequeño Cambio Se utilizan Algunos Verbos Auxiliares Vale Tanto En negativas También se utilizan El verbo Auxiliar El do En su Forma Pasada Y En presente Simple Y Básicamente Son ese tipo De verbos Es ese tipo De verbos Que en ocasiones A veces No pueden No tienen Como traducción Dentro De la ocasión Pero se necesitan Poner Gramaticalmente Para que Para que Tenga Sentido Vale Will you go O para que Se entienda El sentido De la palabra En este caso Por ejemplo Will you go To spend this Yesterday Day El will Indica Una acción Futura O algo No tiene traducción Literal De hecho El will Pero por ejemplo You go Tú vas Pero como tiene El will Antes Que en este caso Es pregunta Will you go Irás O sea Ya el Vas O por así decirlo O ir En presente Se transforma En futuro Will you go To spend this Yesterday Ok Es para ayudarte A A también Expresarte De cierta manera Pero no como Los modales Sino Esto En este caso Estas palabras No tienen como Que significado Muchas de las veces Vale Solo utilizan Más en preguntas Y en negativo Vale Por ejemplo Tienen función Para aportar Información gramatical Que tienen tiempo En relación Futuro Continuo Y perfecto Que ya lo explico Un poco Y para complementar Los verbos Al que están auxiliando Que son en preguntas Y negativo También Vale En continuo Y perfecto El going Podría ser El futuro El will Como dije El perfecto Es el ing Ok Terminación ing Presente Perfecto Perfecte Continuo Ahí más o menos De hecho el continuo Es el ing El perfecto Ese no lo vamos a ver Porque es un poco También Complicado Pero bueno Esa parte Realmente no es tan Tan difícil Por así decirlo Ok Pero bueno No se preocupen De eso Lo iremos viendo Poco a poco Pero bueno Para que sepan Cuáles son Los verbos Acá Los verbos Frazales Los verbos Frazales De hecho ya hemos visto Varios de esos Ahorita vamos a explicar Cuáles son Que tienen un significado Diferente del propio Del verbo original Son los que van De dos o más Que le dan Un significado Completamente Diferente Del tal Esto se debe A que es básicamente Están compuestos Por dos partículas A saber Verbo y adjetivo O verbo y preposición Que hacen Son estos verbos Por ejemplo El grab Que es subir Get down Bajar Vale Son este tipo De verbos Que utilizando Algún otro Partícula Bueno partícula Se refiere a otra palabra Básicamente Dan un significado Diferente A lo que vendrá Siendo estos verbos Vale No se traducen De manera literal Como ya lo hemos dicho Son los que He estado repitiendo A lo largo De los videos Son aquellos Que junto Con otros Con otra palabra Se Convierten En otro Significado También es bastante Importante Pero bueno Eso tendrás que ver Palabra por palabra Y todo eso Y es mejor Irlo aprendiendo Paso a paso Y conforme vayas Viendo oraciones Y demás Porque Aprender todas Todas Realmente es complicado Porque Muchas veces Aunque Puede llegar a Tener una o dos Traducciones Dependiendo Del contexto De la oración Del contexto De lo que se está Hablando y demás Y puede llegar a ser Bastante complicado En ese aspecto Pero bueno Es mejor Aprendérselas Conforme vas pasando Pero tener en cuenta Que este tipo De verbos Son los verbos Que vas a tener Que Que aprendértelos Pues La combinación De este Con este Tiene un significado Como esto O esto Dependiendo del contexto ¿Vale? Por ejemplo M.A. Trees O sea M.A. 83 No sé Music album Is called Hurry up We are dreaming We are dreaming Perdón Hurry up Que es el álbum Musical de M.O. Se llama Apresúrate Hurry up Hurry Apresúrate Estamos soñando Por ejemplo I broke up With my boyfriend Last Sorry Broke Es romper ¿Vale? Algo se rompió Algo físico Físicamente algo se rompió I broke My My laptop Rompí mi Mi laptop Por ejemplo Pero en el caso Está utilizando el lap Que es arriba U U P I broke up With my boyfriend Rompí Pero diciendo que Su relación se quebró No es algo como que físico Por así decirlo Rompí con mi novio El sábado pasado Last Saturday Pero bueno Eso ya es el complemento Pero la parte importante Es el broke up El lap Que se alarga Normalmente es el lap Down Get up I grab the bus Subí al autobús Subo al autobús En este caso I got up The bus Subí al autobús Pero bueno I You get Get down The bus Bajaste el autobús O bajas el autobús Más bien dicho Me confundo un poco Por el Por el presente y pasado Pero Bajas Del autobús Ok Y hay otras tantas palabras ¿Vale? Ya hemos visto algunos ejemplos De ellas De hecho A lo largo De lo que vendrá siendo Lo que llevamos ahorita El curso Así que creo que En esta parte Realmente no es tan Complicada Realmente Así que Estamos bien ¿Vale? Vamos a ver La siguiente parte Que la siguiente parte Puede llegar a ser Un poco Complicado ¿Vale? Que son Las 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 formas Verbales Del inglés Las formas verbales O los verbos Por así decirlo Pueden llegar a ser Un poco Complicados Vamos a ver Por ejemplo Tenemos algo Bastante Interesante Uy Esperenme Esperenme Que estoy Ok Pero Tienen las cinco formas Que tenemos El infinitivo Presente Simple Pasado Simple Participio Pasado Y gerundo El gerundio Es el ing Que todo mundo Conoce Es terminación Ando yendo En español Es una traducción De lo más Normal El infinitivo Son aquellos Que en el español Serían la terminación Ar Er ¿Vale? Tengo I have to work Tengo que trabajar Bueno Eso es como Como Eh El verbo No sería el have to El have to Ya lo vimos Dice tengo que El work Trabajar Har El a r ¿Vale? Que se traduce Como tal ¿Qué es parecido O es prácticamente Similar A lo que viene Haciendo el presente Simple Pero en el infinitivo Se refiere a La palabra Como tal En este caso Si quieres Traducir Por así decirlo La palabra Sola Como trabajar Saltar Se le agrega El to work To run ¿Vale? Para dar a entender Que es en infinitivo ¿Vale? Que es en terminación A R o R Como sería en el español ¿Vale? Si quieren traducirlo De esa manera Ok Presente simple El presente simple Es básicamente Aquellos que están Indicando alguna acción Lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Las secciones De presente simple Y pasado simple Que vamos a estar viendo También tenemos Lo que vendrá siendo El presente El presente Y pasado continuo Que ese también Vamos a verlo un poco Y hay más 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 diferentes Verbos como el participio Y todo eso Que ese no lo vamos a ver mucho Pero si vamos a ver Algunos ejemplos de esos Que es el verbo Hab Y un verbo En participio ¿Vale? En este caso Participio Pasado Participio En el presente simple Tenemos básicamente Los verbos De manera normal Como se escribirán En el infinitivo Es exactamente Por eso digo que es Similar a lo que vendrá A ser en el infinitivo Porque se escriben Exactamente igual De la manera En que se escribe En infinitivo Se escriben En el presente simple No hay tanto problema ahí El presente simple Puede ser Por ejemplo El verbo To be Que el verbo To be Tiene diferentes formas Pero sigue siendo Presente simple Entre comillas Y bueno I run everyday Run Jump Talk Speak Walk Todas esas palabras Son en presente simple O en infinitivo Se escriben exactamente igual Aquí lo que vamos a ver Son las formas verbales Y como se escriben Cada una de ellas Y cuáles serían Como sus terminaciones En el español Por así decirlo En el caso del pasado simple En los verbos En los verbos regulares Que tenemos dos Los verbos regulares Y los irregulares Que los irregulares Cuando cambias a pasado simple Normalmente no tienen Esta terminación Que sería la terminación Ed ¿Vale? Uy La terminación Ed Que esta terminación Pues A la mayoría de los verbos Que son los verbos regulares Se le pone terminación ed Para indicar Que están hablando En pasado ¿Vale? ¿Cómo pasa en el español? Yo llamo Yo llamé Esa terminación ¿Vale? Yo salto Yo salté Esa terminación E Por ejemplo Con gomita Eso sería como Por ejemplo Lo equivalente al ed Pero bueno Es una manera I call my mom Llamé a mi madre ¿Ok? Ese tipo de 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 forma ¿Ok? De forma De tiempo Como le quieran llamar Del verbo Pues es la de Pasado simple Tenemos otra Que también es bastante Utilizada Pero no la vamos a ver A lo largo del curso Pero es bueno tenerla en cuenta Que es el participio pasado I have been asleep all day He estado ¿Ok? I have sleep Sleep Perdón He estado Dormido todo el día E El have Se traduce como E o A ¿Vale? Dependiendo del verbo Dependiendo de todo ¿Vale? Esto ya sería Un poco más complejo Pero vamos a ver Algunos ejemplos A lo largo Del curso Incluso llegamos a ver Algunos anterior Que lo explico un poco I have been He estado Este es el verbo To be Pero Cabe destacar Que ese verbo To be Está en La forma de pastado O participio No todos tienen Terminación a n Esto varía Dependiendo del Del verbo Del tipo de verbo Y demás Pero en este caso Es been Por ejemplo Hay otros tantos Que en Perdón Que en el En el dc Por ejemplo En participio Sería muy parecido Con terminación ed Por ejemplo Hay otros Que tienen Otras terminaciones O otras formas Como sean Drunk Sería de De bebido Tomado De tomar Tomado Normalmente Es la terminación Adon ¿Vale? He comido I have Si no más recuerdo Es Eaten Ok I have eaten He Comido Se utiliza Sobre todo Un presente Perfecto O pasado Perfecto Y todo eso ¿Vale? Pero eso No lo vamos a ver A lo largo Como dije A lo largo De este El que si vamos a ver Es el gerundo Que ya lo expliqué Es terminación Inge I'm drinking water Estoy bebiendo Esta terminación Andoyendo En el español Si lo quieres traducir así Esto vamos a verlo Más a detalle Con lo que vendrá siendo El presente continuo Y como este presente continuo Esta terminación Normalmente siempre va Inge Al final Y hay ciertas reglas Para Dependiendo de los verbos Que eso Los vamos a ver Más adelante Que ese tipo de esto Los vamos a ver Un poco mejor Más adelante Este realmente No es tan complicado Pero bueno Hay diferentes 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 Pero bueno La mayoría de hecho De lo que Regresando un poco Ha pasado Participo Muchos si son Con terminación Ed Pero bueno Los irregulares Y todo eso Son terminación En O incluso Otras Tantas palabras Vamos a dejarlo por aquí Creo que ya me expliqué Demasiado Estos son los verbos Les voy a dejar Al final De lo que Vendrá siendo el curso Como ya dije Unos pdf Con los verbos Y sus formas Y a lo largo Del curso Vamos a ver Presente simple Pasado simple Y gerundio Mi recomendación Es que se intenten Aprender los verbos Los mayor cantidad De verbos Que puedan Porque vamos a ver No vamos a ver muchos Pero si para que Los tengan en cuenta Y los estén practicando A lo largo Del curso Que vamos a estar viendo Sobre todo Cuando estemos viendo Lo que vendrá siendo Presente simple Lo que estemos viendo Pasado simple Y al final Lo que vendrá siendo El presente y pasado continuo ¿Vale? Que esos presente y pasado continuo Vamos a ir en conjunto Separe Pasado Simple Y presente simple Por Para que no Sobresaturar un poco La información Como en el verbo Tuvique Llegué a saturar Un poco Por así decirlo Porque solamente Era cambiar El was El was El is O el am El was El are Por el were Y demás Pero en este caso Si vamos a enfocarnos Van a ser videos Muy sencillos Esta parte De los verbos Como dije Mi recomendación Simple y sencillamente Apréndanselos Las formas De los verbos Y relacionado Con los tipos De verbos Vamos a ver Principalmente Los dos modales Y los demás Los irán viendo A lo largo del curso Y a lo largo Que vayan a ustedes Practicando Realmente Como dije Los más importantes Son los Los modales Se podrá decir Que son los que dan Más sentido A lo que vendrá Siendo una oración O le dan Otro sentido Incluso en algunas ocasiones Y los auxiliares Que son aquellos Que no se traducen Que los iremos viendo Como dije En el pasado simple En lo que vendrá Siendo negativo Y preguntas Y los demás También los iremos viendo A lo largo del curso Así que esas Como la recomendación Por así decirlo Que estudien los verbos Las hojas Que les voy a dejar Busquen ustedes más Obviamente No se queden solamente Con la información Que se le da a un curso Con la información Que se le da a un video Ustedes busquen Si realmente quieren aprender Busquen Hay bastante información En todos lados Y aquí solamente Es una Como guía ¿Vale? Una guía Para que entiendan Un poco Más o menos Cómo estructurar Alguna palabra Cómo estructurar Alguna oración Y les ayudo A practicar Un poco Sobre todo Que tengan a alguien Que sepan Que va a estar ahí Al final Daré mis redes Para que se puedan Comunicar Conmigo Y daré Pues Cómo pueden Para Para saber Que son Vienen directamente A este curso Porque me llegan A veces comentarios De otros Que no tengo Realmente mucho Como seguidor Y todo Pero si me llegan Comentarios De mi canal De youtube Y demás Pero si son de aquí Les voy a dar prioridad ¿Vale? Si son Vienen directamente Del curso Les daré prioridad Para cualquier duda Cualquier cosa Que ustedes quieran Pues están Mis redes sociales Creo que incluso Debería de ponerle A las redes sociales En la parte Del principio En la parte De la presentación Para que cualquier duda A lo largo Que pase el curso Pues puedan Mandarme algún mensaje Ya sea por instagram Por alguna de mis redes sociales Donde pues Les intentaré ayudar O aclarar sus dudas En caso de que No pueda haber explicado Algunas cosas Aquí o no Me haya dado A entender ¿Vale? Así que vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Algo nuevo Y nos vemos En la siguiente sección Que la siguiente sección Es presente simple Obviamente Vamos a ver Un poco presente simple Que básicamente Es un sujeto Un verbo Y algún complemento ¿Vale? Para que estén Un poco estudiando eso Y bueno Sería todo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye No olviden La verdad No olviden Repasar algunos verbos O aprenderse Los verbos que tienen Ya saben Las recomendaciones De siempre De estar Aprendiendo De lo que se ven De lo que les pasa Y todo eso Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Bye bye